Nos confirmo, vamos ahora entonces empecemos Meche, ¿qué te parece? Si vemos primero cómo amaneció el telégrafo, diario El Telégrafo, la página web, por favor producción si me ayudan en pantalla, para ver la portada de este lunes y ahí vemos que la noticia principal con lo que se abre entonces el decano de la prensa digital es justamente que Claudia Sienba, estoy pronunciando bien el nombre, sí, es la nueva presidenta de México, es la primera presidenta en la historia de ese país, como ya lo dijeron mis compañeras, esa es la noticia con la que se abre porque evidentemente es algo histórico, políticamente hablando y también por lo que puede conllevar para futuro, regresemos a la portada por favor señor productor, vamos a ver las otras noticias principales, ahí está, entonces tenemos que ha fallecido también Solón Espinosa, quien es el presidente vitalicio de Solca, lucha contra el cáncer y tenemos en los deportes, si podemos bajar un poco más, por favor, vamos para abajo, vamos a ver los deportes para abajo, por favor producción, ahí estábamos la noticia que me encanta darle a mí, la Liga Pro ya tiene a su primer finalista y se trata Independiente del Valle, que ganó, sí señores, al último minuto otra vez a Orense y se llevó la primera etapa, esa es la información que usted encuentra en eltelegrafo.com.es, información actualizada, son las 7 de la mañana, en unas horas vamos a tener nuevas noticias, que usted las puede leer y encontrar en Diario El Telegrafo.